Bailes Folclóricos Almácigo Este es un grupo de baile folclórico que surgió en Pequivalle de Pérez Celedón. Tiene año y ocho meses de creado. Inicialmente surgió para presentaciones circuitales, pero tienen tanto talento que ahora los invitan a un sinnúmero de actividades. Los que estamos al frente del grupo somos mi hermana y yo, los dos trabajamos en educación. Entonces fue como unir a chiquillos que estaban en la escuela de Pequivalle con chiquillos que estaban en el colegio de Pequivalle y hacerlos presentarse ahí en actividades del circuito, no sé, Feria Científica, Festiva de las Artes. Pero creció, bueno, gracias a Dios el proyecto, le metimos un poquillo de gana, los chiquillos han estado súper comprometidos, los papás, y nos han invitado ya a muchas partes del país, ¿verdad? Entonces decidimos echarle para adelante como un grupo independiente del distrito de Pequivalle. Conformado por 40 personas, edades entre los 8 y 29 años. Porque hay chiquillos, no solamente de la comunidad de Pequivalle, sino hay chiquillos de San Antonio, de Chinaquichá, de Veracruz, de Las Mesas, del Águila. Entonces decidimos hacer la apertura, ahora contamos con 40 jóvenes de 8 a 29 años de edad. Entonces es un proyecto que ha crecido mucho, gracias a Dios, y nos ha dado la bendición. ¿De dónde surge el nombre? Y entonces, como eran chiquillos que están, ¿verdad?, en su formación, usted sabe que el almacén de café es donde se forma la matita, ¿verdad?, para poder sembrarla allá en el campo. Entonces, en realidad, dentro de todas las sugerencias que se dieron ese día para el nombre, pensamos que esa era la más adecuada por eso, porque los chiquillos están estudiando, se van a tener que ir seguramente en su momento para la universidad, o no sé, pero estamos formando personas, más allá del baile. Yo sé que a ellos les gusta mucho, a los papás los apoyan mucho, pero es formando personas en todo eso, en trabajo en equipo, en la responsabilidad que hay que tener. Entonces, sentimos que era eso, ¿verdad?, formando esa matita. ¿Hasta dónde quieren llegar? En algo que yo sé, yo les he dicho a los chiquillos, aprovechen ahora que tienen la oportunidad, ¿verdad?, porque cuando se hagan grandes y tengan responsabilidades, quién sabe, ¿verdad?, para que vayamos a poder estar ahí muchos, pero sí, llegar hasta donde Dios quiera. Bueno, nosotros ensayamos todos los viernes en el Salón de la Escuela de Pejiballe. Este grupo se financia con ventas y actividades que realizan para recaudar fondos. Además, lograron algunos patrocinios. La intención es resaltar la música generaleña, pero también bailan canciones nacionales. De hecho, el grupo se creó como Folclor Nacional e Internacional. Hemos tratado, hasta donde hemos podido, era en San José las veces que nos han invitado, siempre presentar música generaleña. Por ahí tenemos, bueno, la ayuda de algunos compañeros que siempre nos pasan, bueno, Felipe, que es cantante generaleño, Cristian, ¿verdad?, Estefani Muñoz, que siempre nos pasa música generaleña, para que cuando bajemos a San José o así, que se sienta que el grupo es de Pérez Celedón. Entonces, también agradecerle a los compañeros compositores aquí de Pérez Celedón, porque hay demasiado talento, ¿verdad?, en música folclórica generaleña. Entonces, agradecerle a ellos también la oportunidad que nos da de bailar el talento de ellos. Para contactarlos, pueden llamar al número telefónico 8712-1865. Bailes folclóricos al máximo.